¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí también bien, aquí estupendamente bien. Hoy traemos el Toptober del día 25. ¡Mamma mia! El 25 ya estamos ya en la recta final ya de estos Toptober. Y nada, hoy vamos a hablar de cómics hechos por españoles, por gente de la terreta, gente de aquí, de España. Vale, vamos a ver. Yo no he leído tanto, 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 como para hacerte un super megatop. Voy a hacerte un top de lo que he leído yo, de lo que me ha gustado a mí y de las pues eso, de algunas cosas. Es que no cabe todo, ¿vale? Entendedme, no cabe todo. Y yo he ido recogiendo y recopilando algunas cositas y ya está. ¿Me faltan? Pues claro que me faltan, me faltan un montón de gente guay. Bueno, bueno, yo he recopilado unas cuantas. ¿Qué es lo que hay? Es lo que tengo, es lo que voy a ofrecer. No voy a ofrecer más. El avión, que es la hora, es la hora del avión. Vamos para allá, venga. A ver, que no se me desenfoque esto. Venga, con el top número 10 he puesto el último Taur de Rodrigo Sopeña y Juan de Pozuelo. Este, este me gustó bastante. Este tiene historia, ¿vale? Porque a mí me llegó, yo no lo había leído, no lo iba a comprar, pero Víctor me llamó y me dijo, oye, voy a hacer una entrevista con Rodrigo Sopeña o con Juan Pozuelo, no sé, uno de los dos, y me gustaría que vinieras. Y dice, pero yo no me he leído el cómic, tío, ¿qué hago? Dice, bueno, no sé, cómpratelo. Y yo, venga, va, me lo pillo. Y lo pillé porque tenía buena pinta, ¿vale? Es una historia sobre un tío que trapichea con las cartas, que hace trampas en las cartas y está basado en una época real, digamos, del oeste. Está muy guay, está muy guay porque luego al final te vienen unos extras súper chulos con un montón de cositas súper interesantes sobre la época y sobre el momento en el que se hizo y lo que pasó realmente. Y mola. La verdad es que el cómic está muy bien. Yo lo tengo que reconocer que yo me lo pasé muy bien, me entretuvo mucho y es la vida de este chico. Ya no me acuerdo, creo que André no sé qué, pero ya no me acuerdo, lo leí hace año y medio, ya no me acuerdo muy bien, pero las sensaciones fueron muy buenas y es un muy buen cómic. Si no lo has leído, posiblemente te guste, ¿eh? Posiblemente. Así que en este top 10 he puesto el último Taur. Vamos a por el top número 9. En el top número 9 he puesto a Cachorro. Los chicos Jorge Palomar y Paco Camayonga hicieron su primer cómic, este fue su primer cómic, Aleta nos lo mandó y le hizo un bidete y es un cómic correcto. O sea, no puedes decir que sea una obra maestra, pero es un cómic correcto, un cómic muy entretenido con sus cositas y sus fallitos, pero tiene su tal muy bien. La historia está muy bien contada, muy bien centrada y además el dibujo es bastante, bastante bueno para ser su primera obra. Tened en cuenta que fue su primera obra y impresionante. O sea, la verdad es que está muy bien. Tenéis un vídeo en el canal, tampoco voy a meterme ahí a taco. Tenéis el vídeo en el canal, lo podéis ver perfectamente. A mí me entretuvo, es un cómic muy correcto, muy entretenido y muy disfrutable. Vamos a por el top número 8. En el top número 8 he puesto a Taxus del Eulogio de Isaac Sánchez. Este Taxus me gustó, me gustó. La verdad es que me gustó. Lo que pasa es que al final me dejó un poco bluff. Lo mejor de Taxus, lo que más me gustó fue el primer número, porque te deja con un clickhanger ahí bestial. Y se nota que lo tenía ya planeado. Luego lo otro, no sé si lo planeo sobre la marcha o qué, pero no me acabo de redondear el cómic. El primero y el segundo, bien, pero el último, no sé, algo que no me llamó la atención. No lo sé. Igual fue el color, igual fue la historia que no me acabo de gustar del todo, pero el cierre no me llamó. Me gustó más los primeros porque tienen, pues eso, el color más, el dibujo... No está hecho por ordenador. Lo otro es que se nota mucho que está hecho por ordenador, el cambio... Bueno, las ediciones finas tuvieron algunos problemillas, pero la edición integral, pues está bastante guapa. Y si la quieres hacer, pues háztela. Hácetela, porque está bastante guay. Es un caminete entretenido, muy disfrutable y lo tengo puesto en el top número 8. Vamos a por el top número 7. En el top número 7 he puesto Billón, de Alex Nieto. Hostia, tío, cómo me sorprendió este cómic, colega. Me lo pasé genial. Me lo pasé de puta madre. Súper entretenido, súper disfrutable. La chiquilla chillando, como siempre. No pide las cosas, la grita. Es un cómic súper disfrutable y además el dibujo me encanta. Es un estilo cartoon, rollo con poco detalle, pero me flipa. Este cómic me encantó. Si lo podéis conseguir, seguramente a los que les guste la fantasía y la ciencia ficción, les gustará otro avión. No han pasado ni tres minutos. ¡Os vais a chocar! A los que les guste la... Así es mi vida. Entre aviones y niñas. Esa es mi vida. Bueno, a lo que íbamos. Billón. Está mi mujer ahí con ella, no os preocupéis que no está sola. Bueno, a lo que íbamos. Billón está muy, muy bien. Muy, muy chulo. A mí me encantó. Lo pasé de puta madre. Con el dibujo me flipo. Y... Y creo que hablé de él en últimas lecturas. Así que si podéis echarle un vistazo, adelante. Verlo porque está muy bien. Y si lo podéis conseguir, pues mejor. Porque está muy chulo. Yo lo pillé de Spaceman Project, un crowdfunding. Lo hice sin pensar. Dije, hostia, este tiene muy buena pinta. Me lo voy a pillar. Y joder. Qué acierto, eh. Qué acierto. Me encantó. Vamos a por el top número 6. Que he puesto el baile del vampiro del señor Sergio Bleda. Joder, Elena, por Dios. ¿Qué te pasa? Seguimos. El baile del vampiro del señor Sergio Bleda. Me parece un comicacho. Vale, me lo pasé muy bien. Sobre todo el primero. La primera... Los primeros números del baile del vampiro. La trama principal tiene un final espectacular. Que te jode el alma. Y luego los otros números, pues... Están bastante bien. Pero sí se pueden leer solos. No hace falta cogerlos... No hace falta cogerlos... O sea, no hace falta haberte leído el baile del vampiro. Para poder leerte los siguientes. Como Ruina Montium. O Redes. No hace falta. Es recomendable. Pero no hace falta. Y... Y nada. Son comics muy chulos. En blanco y negro. Con un dibujo perfecto de Sergio Bleda. Que es dibujante del carajo. Increíble. Y mola muchísimo. Y nada. Los vais a tener todos disponibles dentro de poco. Porque creo que los va a volver a reeditar. En el formato que los está reeditando ahora. Los está haciendo ahora. El Chos Redes. El Ruina Montium. De todos esos he hablado en las últimas lecturas. Y en algunos vídeos. Así que... Muy recomendable. El señor Sergio Bleda. Con su baile del vampiro. Vamos a ver pasar otro avión. Qué maravilla. Vamos a por el siguiente. Que es el top número 5. Que he puesto. La casa de los susurros. Otro pepino. Del señor David Muñoz. Y el señor Tirso Cons. Impresionante. Impresionante. Y Javi Montes. Al color. Impresionante. Esto es un comicacho del copón. No te esperas lo que va a pasar. De repente. Tú empiezas a leer el cómic. Oh. Qué guapo. Parece. Parece de terror. Qué guapo. Y de repente haces. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Esto qué es? Y te vuelves taromba. Esta pareja de artistas. Son muy buenos. David Muñoz ha hecho un montón de guiones. También ha estado en el canal. Hablamos de trackers con ellos. Y ha hecho un montón de guiones. Para películas. Para cómics. Para series. Y Tirso pues dibuja. Como los ángeles. Está ahora con su Toptober. Que está que te cagas. Y. No. Toptober es el mío. Lo suyo es un Intober. Eh. Está que te cagas. Hace. Hace. A su estilo. Personajes. Del anime. Del manga. Y bueno. Bueno. A ver si le da grabar a esto. Sí. Bueno. 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 Es para verlos. Señores. La Casa de los Usurros. Es un pepino. Si no lo habéis leído. Súper. Súper. Recomendable. Creo que. Creo que le hicimos un programa a esto. También. Pero no me acuerdo. Es probable que no me acuerde. Sí. La Casa de los Usurros. Muy chico. Muy chico. Digo yo. Muy. Muy fino. Que me. Me rayo. Vamos a por el Top Números 4 ya. En el Top Números 4 he puesto al señor Paco Roca. Tío. Con Regreso al Edén. Con. Con la casa. Con todo lo que ha hecho este señor. Que es un crack. Pues. Eso. Estos cómics no te dejan. No te dejan indiferentes. Te pueden gustar más. Te pueden gustar menos. Pero la patata te la rozan. Sí o sí. Y este te la pega. También es verdad que este me pegó más fuerte. Porque. Yo soy de Valencia y todas las localizaciones y todas las cosas que pasan. No las he vivido yo. Pero mi familia sí. Y mi abuela me contaba cosas. Y recordaba muchas cosas. Y madre mía. Este me encantó. La casa también. Tengo pendiente. Surcos del Azar. Que lo tengo allí. Y bueno. Este señor es un crack. Cata crack. Y ya está. Ahora con su Batman. Pasado otro avión. ¿Cuántos aviones habrán pasado ya en todo el vídeo? No he cortado. Ahora con su Batman nuevo. Que todavía no lo he leído. No me pillo el del Batman del mundo. Ya lo pillaré. Pues nos pone a Batman en otras situaciones más cotidianas. No sé. A mí este autor me gusta mucho. Y es de Valencia. Y me pareció verlo el otro día. Por aquí al lado. Y no le paré para decirle saludarlo. Porque no estaba seguro. Bueno. Pues vamos a por el top número 3. Vamos a por el top número 3. Que he puesto a refugio del señor José Fonollosa. En el top número 3. Es que José me cae muy bien. Es que me cae muy bien. Y está aquí por enchufe. Porque es un enchufe. Porque es que me cae muy bien. Es que me cae muy bien. Y además refugio está muy chulo. Es un buen cómic. Está ahora con su crowdfunding. No es un crowdfunding. No. Mentira. Es una preventa. Está ahora con la preventa de su cómic. Vuelta al refugio. Que lo podéis pillar en la web de grafito. Y tenéis un montón de regalos ahí. Con el precio del cómic. El precio cerrado del cómic te dan un montón de regalos. Así que aprovechad. Si queréis pillaros esa continuación de refugio. Que esta está muy guapo. Es un cómic muy didáctico. Ya hemos hablado de él también en el canal. Es un cómic muy didáctico. Muy chulo. Te enseñan el día a día de una protectora. Y está de puta madre. La verdad es que está de puta madre. También me leí suyo el otro día. Que también lo compré con esto. Es el de Bumpy. Lo leí con el crío. Y muy chulo también. Muy, muy, muy chulo. Así que en el puesto número 3 tenemos al señor José Fonoyosa. Que además es el artífice del banner del canal. Que lo hizo muy bien. Es que me gusta cómo dibujar, hombre. Y me gusta mucho. Venga. Vamos al lío. Al siguiente. El puesto número 2. En el puesto número 2 he puesto a Han. Con Super López. Porque Super López es parte de mi infancia. Parte de mí. Y he puesto concretamente el de la gran superproducción. Porque ese me lo he liado 8 millones de veces. Me ha hecho mucha gracia. Y se me han quedado frases de la gran superproducción. Como Tronac el Cárbaro. Que es una script girl. Etc, etc, etc. Son muy buenos. Esta historia es muy buena. Muy, muy buena. Y si no la habéis leído. Pillarosla como podáis. Porque es que te meas de risa con estos. La gran superproducción. Bueno, y todo lo que tengáis de Super López. Si podéis, pues lo compráis. Porque es que son muy buenos. ¿Qué he puesto en el puesto número 1? Podría haber puesto a mucha gente. Pero no he podido poner a otro que al señor Francisco Ibáñez. Que es... Me meo con él. O sea, yo me sigo riendo con Mortadero y Filemón. Y en este caso les he puesto el Oscar del Moro. Que me hizo mucha gracia. O sea, es un cómic que me encanta. Que es uno de mis preferidos. Y... Se me olvidó poner esta portada. Porque se me pasó de la cabeza. Porque esta portada me hace muchísima gracia. Es que el bacterio inventa armas para llevárselas a un jeque árabe. Y que ese jeque árabe dé pasta a la tía. Porque ha hecho un arma... O... ¿Cómo era? ¿Cómo lo llamaba? Eh... Lo llamaba... Eh... Defensa... Ofensivo-defensiva o algo de eso. Una... Una... Una subnormalidad. Y... Inventa armas muy locas. Como unas bolas que licúan a la gente. Un rayo... El rayo pluf. El rayo pluf es que desaparecen las cosas. Pero luego al ratito vuelven a aparecer. Imaginaos cómo acaba, claro. Desaparece un león y luego aparece justo donde no tiene que aparecer. Eh... No sé. Tiene muchas... Muchas... Muchas armas muy locas. Unas gotitas que la hacen pequeño. Es un cómic muy gracioso. Y que me gustó mucho. Vale. Así que está en el top número uno. Bien pues. Ya está. Espero que os haya gustado. Que os haya servido para conocer algo más. Y nos vemos por aquí. Y por Twitter. También por Bakun. Nos vemos mañana con el siguiente Talktober. Un abrazo grande. Adiós. Nos vemos. Gracias por ver el video.